La Federación empezó hace años. Cuando los grandes desiertos quedaron destruidos, las superpotencias se hundieron. Tras ellas, empezó a alzarse la Federación. La Federación fue devorando país tras país. Y después, avanzó implacable hacia el norte. Tras volver Odin contra nosotros, la Federación se hallaba a las puertas de los propios Estados Unidos, lista para rematarlos. Nos creyeron débiles, una presa esperando caer. Luchamos cuanto pudimos hasta llegar a un sangriento punto muerto. Y aquí, más allá de los cráteres de la tierra de nadie, nos encontramos librando una guerra contra un enemigo más poderoso. Bueno, 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 chavales. Vamos a ver si empieza la acción. Diez años después. ¿Está ahí? ¿Es? ¿Local? Recibido, sí. Estamos aquí. Adelante. Están llegando informes. Dallas cayó anoche. El mando quiere otro barrido del muro cuanto antes. Ah, mierda. ¿Algún superviviente? Negativo. Hombre, los perritos. Siento no haberte despertado. Pensé que te vendría bien dormir. Los famosos perritos del Ghost. Calma, chico. Escucha. Ray, he encontrado algo. Coge el equipo, vamos. ¿Qué hago así? Equipo 2, ¿están cerca? Secundaria. Negativo. Estamos fuera. ¿Tienen algo, muchachos? Ray, sí. Lo estamos comprobando. Recibido. Aseguraremos la salida. Corto. Pulsar sin establecer para agacharse. Hostia, chavales, que no tengo esto yo configurado. ¿Cómo puede ser? Esperad un momentito que voy a ver esto que es, tío. Opciones. Opciones de control, de movimiento. Agacharse. ¿Cómo, hostia, está esto sin configurar? Cuerpo a tierra. Vale. Vale, ahora sí. Joder, qué raro. Tienes fijado, puede venir. Está cerca. La puerta, derecha. Ajá. Yo. Hostia, qué susto. Me cago en la puta, los alces. ¿O qué era eso? Supongo que Rayleigh tenía ya hambre. No te conviene comer nada de aquí. Volvamos y te conseguiré buena comida. 6-1, informe. Solo algo de fauna local. Todo bien. Mantén sin establecer mientras sprintas para deslizarte. Nos vemos allí. Nos vemos en el muro. Vamos para allá. Oye, tío. Luego voy a mirar eso bien los controles, porque hay un montón de controles que están sin establecer. No sé por qué. No sé por qué. No sé por qué. Ahí está, machacada. Pero aguante el pie. ¡Eh! Sargento. ¿Sección asegurada? Hay que peinar este lado del muro y habremos acabado. Por la izquierda. Será rápido. Los veo en la gasolinera. Entendido. ¿Qué pasa, Rayleigh? Creo que van a tener mucho protagonismo los perros, tanto aquí como en el multiplayer. Vale. Espere a Rayleigh. Si ataca al blanco, dispara y a matar. Cargueselos. Vale. 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 Más reconocimiento. Llevan cinco este mes. 2-1, otro encuentro con reconocimiento. Nos vemos en Overwatch. Tenemos que reagruparnos. Recibido. Vamos para allá. ¡Rainy, ven! Me cago en... ¡Déjelo en paz! Su país caerá tan fácil como su gente. ¡Ejecutan civiles! ¡Vamos, vamos! ¡Rainy, ven! ¡Déjate a 40 metros! ¡Lo tengo en la mira! ¡Cóbranme! A ver, venga. ¡Eh! ¡No, no, 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 no! Empezamos con la granadita, ¿no, eso? ¡Rainy, ven! ¡Todas las unidades disponibles! ¡Comparto con la Federación en el muro! ¡Necesitamos refuejos ya! ¡Revito, nos atacan! ¡Los recibimos! ¡Lancen humo! ¡Vamos para allá! ¡Recibido! ¡Lancen humo verde! ¡Nuestra posición! ¿Qué hay que meterse por aquí? ¡Rápido al muro! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No puedo subir por aquí arriba! ¡Ay, ay, ay! Muere Puta Puto Segunda oportunidad no, eh Lanza misiles, a ver Dirige los cohetes con el láser ¿Dónde están los? Ah, vale, vale, hasta no se fijan Ese ya cae, ¿no? Hostia, no se, a ver No, la puta ¿Qué pasa? ¿Que no le doy o qué? Funciona así, ¿no? Vale, ahora sí Bueno, ya hemos aprendido una cosa más Recibido, me haré con un transporte Logan, de seguridad por detrás No tengo yo de mi arma ya ¿Dónde me tengo que subir yo? Déjame, chucho Chucho No sé dónde me tengo que subir Ya, pero ¿a dónde? ¿Quién me llama? Hostia, ¿a dónde me tengo que subir? Es que me lo podía indicar, ¿no? Avancemos Oye, ¿en serio? Que no sé a dónde tengo que ir Ah, hostia ¡Cojones! Venga, va Objetivo cumplido En marcha Bueno, chavales No está nada mal el juego De momento Gráficamente El Battlefield De momento Le pega una patada Pero bueno Tampoco tengo yo a tope este Sí que lo tengo La resolución máxima Pero Algunas cosillas desactivadas Pero Lo mismo que en el Battlefield Y En las mismas condiciones El Battlefield En calidad Patada Pero bueno Vamos a ver La jugabilidad La historia Lo que te diviertas tú jugándolo Que es lo importante Todo esto Se valora al final Mira el perrito Qué majo Qué bien va aquí conmigo, ¿eh? Repito Todas las raciones Quedan suspencidas Yo voy con mi hermanito Venga, vamos a buscar al viejo Jesh Hostia, vaya tingralo tenemos aquí, ¿no? Papá Estaban ejecutando civiles Lo sé Sus equipos reúnen a todo el que vive Esperando descubrir un acceso a la ciudad Así es como tomaron Dallas casi de la noche a la mañana ¿Cómo podemos ayudar? ¿Papá? Mira, chicos Sois lo único que me queda en este mundo Papá, escucha Y también sois los únicos en quienes puedo confiar Papá Escucha Sea lo que sea Logan y yo Estamos listos Voy a andar a tierra de nadie ¿Cómo? ¿En serio? Llevamos demasiado tiempo a la defensiva Así que vais a ir fuera del mundo Se unirán a un equipo de reconocimiento Obtendrán toda la información posible sobre el enemigo ¿Dónde es tierra de nadie? Un lugar que conocéis mejor que nadie Vais a ir a casa ¿Cómo? ¿A casa? ¿A casa? ¿A qué? Lo llamamos tierra de nadie Una franja de destrucción de Los Ángeles a Santiago Creada cuando volvieron Odín contra nosotros Las playas de mi infancia Estaban ahora minadas y abandonadas Papá nos dijo que pocos hombres operan en tierra de nadie Demasiado peligro e impredecible Si nos envía aquí Tiene que ser importante para él Aún así No puedo evitar pensar que es otra de sus pruebas Una lección que intenta enseñarnos Bueno, volvemos a casa Vamos a ver Ghost Ahí está el logo, ¿eh? Bueno Vamos a ver qué nos ofrece esta misión ahora Se supone que conocemos el terreno Está encendida Parece que está en orden Inicio escáner del sector Contacto Patrulla enemiga por el oeste No ataque Que se acerquen más Listos Ya Curra abajo Hostia, el perro Que guapo Bueno, ya hemos tirado al perro por primera vez Hostia, ¿y eso? Pero en multiplayer no será así, ¿no? Espere Calma, Riley Riley está nervioso, tío Bienvenido a casa O a lo que queda de ella Sí, aquí es donde Empezó toda la movida Vamos, sigamos avanzando Stalker 6 Aquí, jefe viking Vamos, camino de la ubicación objetiva ¿Me recibe? Todo claro, viking Informes recientes indican que hay mucha actividad enemiga en la zona Hay poco tiempo Así que consigan esos datos y salgan rápido Recibido Despejado Llevo la misma arma que antes Podrían cambiar un poco, ¿no? Eh, temblores Deberíamos seguir avanzando Mira el perro que no me deja pasar ¿Qué pasa, chucho? No la recordaba así, ¿eh? No te jodas, menudo boquete la hostia Este lugar me está deprimiendo Vamos Menudo puto boquete Cuidado donde pisa por aquí Hostia, qué guapo, ¿eh? Mira cómo está todo Mira cómo se cae L'Evolution Hostia, está guapo, he hecho, ¿eh? No pasa a los cojones ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Reilly? ¿Qué hay ahí? ¿Y cómo se hace? Tengo que enviar al perro Tengo que enviar al perro Sabe que está sincronizado con la cámara Ayudará a guiarlo Vaya donde quiera ir Y él lo seguirá Dos enemigos delante Que se separen Bien ¿Dónde se ha metido el otro? No debía llamar su atención Muy bien, Logan Que Rayleigh registre las casas No queremos ningún rezagado Joder, macho Qué guapo aquí manejando el chucho Chucho ¿Por dónde se entra la casa? ¿Se encuentra la casa o...? Un momento, francotirador en el balcón Es mío Vale ¿O sea, ahora no tengo que atacarle? Vale, primero el guardia Vamos, chaval Qué masacre con esto Qué guapo, Rayleigh Qué guapo Bien hecho, Rayleigh Bueno, la típica apertura de puertas, ¿no? Rayleigh, busca Mira, mira, qué guapo Cómo ha salido el perro, tío Qué guapo el chucho Bien hecho, tío Joder, que no me deja pasar el chucho Chucho tiene que temer Contacto al frente Ha matido Necesito fuego de contención Vale Eh, los shooters Vale Eh, joder con la segunda oportunidad, eh Me hago en todo Lo que se me... Este es el lugar Si todas Stalker 6 Estamos en la ubicación objetivo Parece que excavan en unas ruinas No le veía ahí camuflao del mismo color, coño Encontramos resistencia Pero nos abrimos paso Vale A la calle Vamos, GES Hola Venga, ¿quién da más? Estoy avanzando Ah, sabía que explotaría ese Veo uno corriendo Voy a cargar Vale Viking 1 Hay informes de movimiento enemigo delante de ustedes Si se dan prisa Los interceptarán Recibido De prisa Cúbranme Langos a la una Mira el perro, tío Hostia Tenemos un muerto Tenemos un muerto Venga Venga Adelante Yo sigo al perro ¿Ves? Vale Tapa El rastro es reciente Parece que fueron por aquí El vehículo vaya a la derecha Calma, calma Déjenos pasar Nada, hombre No dejamos pasar Como para no dejarlos, eh Perfecto Aguante Retagado a la derecha A las dos Elimínelo Bien hecho Manténgase agachado y sígame Y todos estos Vale Premio Vemos un enorme campamento enemigo delante Nos acercamos a investigar Sincronice con Rayleigh Vamos allá Hay mucho movimiento enemigo por aquí Así que iremos con cuidado Eche un vistazo a ver si descubre algo Pero... Recuerde Despacio y esconda a Rayleigh en la hierba O la hierba Ataca a los enemigos Evite que lo vean Ha alertado a uno de los guardias Bien hecho Bien hecho Estamos dentro Vamos a venir guardi más aquí Hostia, chaval Puta fiera que está hecho el perraco, eh Evite que lo vean Ha alertado a uno de los guardias Vale, avanzamos Cuanto mal por tu Chuchito o tiene hambre? Ahí hay dos Que pasen Evite que lo vean Ha alertado a uno de los guardias Y por ser le ha alertado Este va a morir Si, o si Bien hecho Vale Sí Amplíe la vista A ver que sucede ¿Ha visto la máscara de ese? Me alegra tenerlo aquí ¿Qué le pasa? Parece que haya visto un fantástico Será la máscara de ghost Vaya, pues que lástima Oh, se lo va a cargar Se lo va a... Hijo de puta, eh Las bromas estas, eh Oh, no Ustedes y yo tenemos mucho tiempo que recuperar Llévenlo todo a la base, Charlie Incluido él La operación Homecoming marchará según lo previsto Base, Charlie Operación Homecoming Miquín, ¿cuál es su posición? Más les vale venir rápido o se quedarán ahí tirados Recibido, vamos para allá Marco punto de encuentro Saque a Riley de ahí Nos reagruparemos en la salida El hijo puta ese me va a ver Lleve a Riley al sur Al encuentro Venga La salida está al sur de la posición de Riley Evite que lo vean Buen chico, Riley Ok Hostia El perrito, eh Stalker 6 Nos dirigimos a su posición Espérennos Riley, más despacio ¿Qué pretende este perro? Riley, despacio Les ha gustado esto de patinar, eh Algo ha visto, ¿no? Algo no va bien ¿Qué pasa, chico? Hostia, macho Esos lobos Puto lobo de mierda, cabrón Déjame en paz Lo siento, tío Pero si atacas hay que defenderse No es que me guste matar animales Pero... Oh, qué guapo Eh, Merrick este ¿Quién es, Merrick? Soldado, Merrick ¿Quién eres? Parecen perdidos No estamos perdidos Lo buscábamos Capitán Merrick Walker Tienen algo que me pertenece Vimos enemigos que llevaban a alguien a la base Charlie ¿De los suyos? Sí Ajax Vale, no tenemos mucho tiempo Pueden seguir con nosotros Pero hagan lo que les diga cuando lo diga, ¿entendido? Sí, señor Sí, señor Relay Vamos Relay Relay Chucho No tengo munición en las pipas Pasa, pasa Que si no me vas a empujar Eres un ghost Quedan algunos rezagados Podrían darnos problemas Bien, Gigant, vigílenos y manténganos cubiertos Los Walker conmigo Van Gigant, en marcha A batir ¡Abran fuego! Blanco neutralizado ¡Bien, caraja! Relájad la daca A ver Además, ¿no? Es que la musiqueta no ha parado De las piratas Vale, fuerte Vale, fuera A batir A batir Blanco neutralizado Vamos Perfecto Perfecto Vale, cuidado arriba Tu echo un valiente ahí en la mitad de la puta carretera, estas muy bien eh Vale Hostia, el estadio de verdad, un estadio de fútbol ese Del Ajax Jejeje Objetivo cumplido No 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 No